¿Una vez te has preguntado qué estaba pensando Totoro? No, pero de ley nos quiere Fall, como nosotros decimos algo. Sí. Bienvenidos a Cantecuadro, estamos de vuelta en el estudio. Qué bien se siente estar aquí, no más sonidos de fondo del cine y de ese sillón donde estábamos, en medio de la nada. Gente que nos vea feo, que nos digan que no podemos estar en algún lugar. Tenemos nuevos pósters. Sí, tenemos un set mejorado para sentirnos en casa. Si han visto algo de lo que está atrás, cachan las referencias, coméntenos, porque seguro son gente full chévere. Y esto es Cantecuadro, Cantecuadro. Cuadro. Cuadro, sí. Muy bien. Vimix. Esta es la semana de Taika Waititi. Todas las noticias casi son de él. Sí, tenemos... De las tres noticias que tenemos, bueno, tres de cuatro son sobre él, en alguna manera, en alguna proporción. Taika Waititi es un director neozelandés, también es actor de comedia. Ha hecho esta película, What We Do in the Shadows, pero ustedes tal vez lo conozcan de esa no muy popular película de Linterna Verde, en donde es el amigo de Joel Jordan, pero... Tiene mucho más talento que eso, por favor. Pero claro, es un director de comedia buenísimo, What We Do in the Shadows, Boy, Shark vs. the Eagle, algunos capítulos de Flight of the Conchords. Es muy talentoso. Y va a dirigir Thor Ragnarok. Claro, esta es la cuestión, es que el man hace películas súper independientes, por lo general, de presupuesto súper bajo, y a veces aunque tengan presupuestos decentes, están hechas para aparecer de menor presupuesto de alguna manera. Mira, entonces el man trabaja full con estas comedias súper concentradas, y ahora tiene las riendas de una de las películas más grandes del mundo. Claro, en esta noticia, Taika dijo como que todo director se pregunta, ¿puedo hacer un blockbuster? Y esta es su oportunidad de hacerlo. Es interesante el estilo que está queriendo ponerle esta película, dice que quiere que se sienta como la primera película de Thor, en el sentido de que es algo completamente diferente, en tono, supongo. Claro, el man dice, he estado leyendo los cómics, también he estado leyendo mitología nórdica, y nadie sabe qué es Ragnarok, o sea, es súper confuso, es un término súper extraño. Son palabras de él, así. Claro, eso dice en una entrevista. Y él dice, yo quiero más concentrarme en lo que significa para la mitología que para los cómics. Entonces es algo súper, o sea, no revolucionario, pero es extraño que este director decida meterse más a la mitología de verdad que a lo que dicen los cómics. Me parece más interesante, la verdad. Y también James Gunn, no se olviden, el director de Guardians of the Galaxy, también era un director de comedia, de películas independientes súper chiquitas, hizo Guardians of the Galaxy, fue un éxito. Entonces creo que quieren repetir eso de sacar un director pequeño y hacerle dirigir una película y que con su tono funcione increíble. Por eso tengo mucha fe en esto con Taika Waititi. Los dos estamos bastante emocionados de ver esta película, ¿no? Claro, esta es, por lo general a mí no me interesan ni me gustan tanto las películas de superhéroes. Hay excepciones. A mí sí. Como Civil War, Civil War me parece más interesante que la mayoría por esta idea del conflicto, o esta de Thor, Ragnarok, por el simple hecho de que trajeron a un director que es tan particular en lo que hace y que me gusta tanto su trabajo, que no puedo no ir a ver qué es lo que logra hacer con tanta plata. Taika Waititi, como dijimos, conexión con nuestra segunda noticia que es, está haciendo una secuela de What We Do in the Shadows. Sí, What We Do in the Shadows, hemos hablado un par de veces en el programa, es fácil de mis películas favoritas del 2014 a 2015 dependiendo en qué año esté considerada, fácil de las mejores películas de cualquiera de esos dos años y fácil la mejor comedia igual. Fácil, definitivamente fácil. Sí, no, para mí es de las mejores comedias desde Borat, así es como que, puff, increíble. Es que claro, sobre todo cuando consideras el estilo de Mokumentary. Sí, el estilo de Mokumentary para mí en la comedia es de las cosas que más funcionan, puff, es increíble. Dije puff dos veces. Puff, 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 puff. Todavía falta un poco de tiempo para que la siguiente película de What We Do in the Shadows salga, pero nos toca esperar uno o dos años. Y es un spin-off de, en la película de What We Do in the Shadows es de unos vampiros, pero ahorita es un spin-off de los personajes que son hombres lobos y se llama We Are Wolves. We Are Wolves. ¿Entienden? Es una pun. We Are Wolves. We Are Wolves. Somos lobos. Yo creo que si es que hubiera sido cualquier otra persona haciendo eso me parecería medio estúpido. Pero como son estos manes, me parece bien. Funcionan mil. Sí. Espero que los personajes originales vampiros sí salgan, o sea, como que tengan el mismo nivel de protagonismo que los lobos tuvieron en la primera película. Bueno, ahora pasamos a Sundance. Sundance, el hermoso y bello festival del sol, donde las películas independientes salen a la luz. El baile del sol. Sí, Sundance tomó lugar en Salt Lake City estas últimas dos que tres semanas y salieron varias películas estadounidenses e internacionales donde algunos destacaron. Por ejemplo, hubo un récord que se dio porque estos festivales por lo general, además de ser un lugar para exponer las películas, son por lo general estos lugares donde estas buenas películas independientes que se hicieron con el presupuesto para hacer la película, van, se presentan y los estudios las compran. Compran los derechos de distribución de las películas y así se las puede ver a nivel mundial. Sí, y el récord es The Birth of a Nation. Sí, este año se dio el récord de 17,5 millones de dólares por los derechos de The Birth of a Nation. ¿Qué me puedes decir de esta película? Que es una película que tiene el mismo nombre de una película que salió hace mucho tiempo. 100 años. ¿Es exactamente 100 años? Creo que sí. Wow. Bueno, de D.W. Griffith y supuestamente esta película era una obra maestra, pero ¿era racista? ¿Tenés miedo? O sea, yo no la he visto personalmente, pero la idea es que Griffith revolucionó el cine en la edición, en muchas cosas, pero sobre todo en la edición, y como que él dio lugar a lo que es ahora como la narración, la edición clásica. O sea, y es súper reconocida, es una película súper importante por eso, pero mantiene valores que ahora podrían ser considerados racistas, no por donde los vea. Claro, claro, pero ahora el director Nate Parker se enfoca en la rebelión que hicieron los esclavos en estas épocas, entonces estamos en la época posmoderna, loco, y como tú podrás saber, se vuelven a los micro relatos a las personas. O sea, las minorías ahora pueden contar sus historias, esa es la cosa. Ya los que ganaron la guerra no son los que cuentan las historias, se muestra la otra perspectiva, por eso esta película, a pesar de no estar hecha en el sistema de estudio, ha tenido tanta como que popularidad en el festival. Claro, fue la selección oficial, o sea, ganó el premio mayor en Sundance, hizo la compra más grande por Fox Searchlight de 17,5 millones, y lo que es interesante es que Netflix les ofreció 20 millones, y los mandes dijeron que no porque Fox Searchlight es la que trabajó y distribuyó 12 años de esclavitud. Entonces, como que supongo que quieren como que tener esa asociación y ese mismo camino para llegar a los Oscars, supongo. De los que te trajeron, 12 años de esclavitud. Cachas, que viento. Y, o sea, esta película también tiene como que full controversia en el sentido de que hay ahorita toda esta onda de que los Oscars muy blancos y esas cosas, y que hay gente, yo no sé por qué no he visto personalmente la película, que dice que no es realmente la mejor película que hubo en Sundance, pero que están haciendo como que un poco de compensación, lo que estaría mal, pero no sé, no he visto la película, o sea, no puedo dar este juicio de valor yo. Claro, no mencionamos esto, esta controversia racial y todo de los Oscars en el anterior capítulo, pero sí, estoy de acuerdo en que tienen que reconocer a la gente que tiene el talento, pero la cosa es que la gente quiere compensar, dicen como que no le dan suficientes negros, y no quiero que por esto le den a gente que no necesariamente se merece el premio. Bueno, creo que hasta que lleguemos a ser tolerantes completamente y se le dé el premio y el reconocimiento a las personas que de verdad lo merezcan, independientemente de su raza, es un proceso largo, así que no traten de compensarlo porque va a ser injusto del otro lado. O sea, no más que injusto del otro lado, yo creo que compensar sigue siendo injusto en el sentido de que en vez de reconocer talento, estás dando premios de consuelo. Ajá, exacto. Sigue siendo, estando mal por donde lo veas. Aparte de eso, tenemos otras películas que a mí me interesaron de Sundance, que es como Manchester by the Sea, de la gente que yo sigo y que fue al festival. Mucha gente ha dicho que esta fue la mejor. Una micro noticia de televisión que es que si les gusta David Lynch, Twin Peaks, seguramente saben que va a volver la película, que va a volver la serie el próximo año, que va a ser toda dirigida por David Lynch, que va a tener más capítulos, pero hace poquito confirmaron que Naomi Watts va a salir en la serie. Y ella no era parte del elenco antes, pero es igual una reunión de Mulholland Drive y David Lynch, Naomi Watts, David Lynch en Mulholland Drive y ahora en Twin Peaks. Esto me emocionaría tanto si habría visto Twin Peaks o Mulholland Drive. Vean las dos porque son de putas. David Lynch es lo mejor. Y también va para mí, también debo ver eso. Mulholland Drive es mi película favorita de David Lynch, es buenazo. Y Twin Peaks es la mejor del mundo. Peace out, me voy. Drop the mic. Puta madre.